Desde Iztapalapa, México Ángel Blancas Soy el pasadito loco, parecido al que sabemos Y las mujeres me gritan, con todo eso te queremos Ángel Blancas En cabina, Ángel Blancas DJ La música para el barrio, Ángel Blancas Macarrito, pura bambalina Sonos de la orquesta, barrio eterno nuevo Ángel Blancas Ángel Blancas, imaginación La música para el barrio, Ángel Blancas En cabina, Ángel Blancas DJ El sonido llamado deseo Pura bambalina En tu enamorado Ángel Blancas, imaginación Dura bambalina Son todos mis tiernos Apenas se casan Ya les salen cuernos Desde Iztapalapa, Ángel Blancas Ángel Blancas Ángel Blancas Ángel Blancas Ola música para el barrio, Ángel Blancas Ángel Blancas Ángel Blancas Ángel Blancas Ángel Blancas Pura bambalina En este guambrito En cabina Ángel Blancas DJ Pura bambalina Somos de la orquesta Barro eterno nuevo Ángel Blancas Imaginación Má 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 Ángel Blancas Soy el pajarito loco Parecido al...